Otro más, cuatro más, cuatro más, cuatro más, cuatro más, cuatro años más pa' mamar Que yo lo vi fue por las pandas y le dieron Y suena vieja colonia, anclado en un punto aparte dentro de un mapa ajeno Aumenta el contraste en las condiciones de los habitantes Mundanos, un tropical más violento desgarrador al norte Algunos rones que abuflan roles actuales con sobrenombres Si son los cánceres conscientes no sabes tú hasta qué límite Más que tú y que yo que tienen de su clase Primos de tíos políticos que se expanden Como coches de prenatal en barrios residenciales En miradores al mar, paraísos fiscales Beneficiario, la familia del funcionario La cultura del contacto No quiero favores para mi Dios Mira la cola que hay, hace que no lo veo El hijo del alcalde no tiene culpa tampoco Maldito tu infancia, insulto Tu padre roba y trafica con vidas que no cambiaría Ni por una mísera alfombra De la casa de verano, dinero te mando antes que ellos Cubiertos de lujo que son mercados Entero los domingos de gratis pa' ti Que viene el papi Reuniones de dinero con el orden y las cortes Celebran algo que me perdí Aquí en Tince, gobernadores sopornan a todos por un voto Luego cuatro más, cuatro más para fluir Otro más, cuatro años más para mamar Ayudas y subvenciones para pagar viajes a estudiantes Residiendo en otras islas del archipiélago Como hay menores, la coalición manda los suyos a fiestas privadas en el Caribe Y estrechar lazo con quien se deje hacer Lo interesante es el disfrute Y la buena cara, un bisprick y el protocolo Mabala mi sonrisa Corniza, cabeza, zanjas Como mafias cortafuegos con basuras de la huelga Y que se prendan España mantiene a raya Sus territorios en África con gente drástica La facha, se salva la cabra Legiones de millonarios en los yates del marítimo Algún timo, algún descuidado Basura Leyes pa' tirar casas y hacer hoteles Se puede comprar este aire, venderlo luego Llega el momento de oxígeno en frascos, en comercios, en todo sitio Gente fuera raza porque le dejan los que cortan Así que, solo dos veces Mil maneras de pensar en aquel que ve más y se calla y se esconde Control de las masas, con la ignorancia está presente Mi tío no, es consejero solo Un pueblo pequeño Que solo hay viejo Nada de importancia Otro más, otro años más pa' mamar 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 Gracias por ver el video.